Ponte acá el pantalón Chifladito Ya vine papá Ya vine Un beso al bebé Ya vine Un besito a su bebé mi amor Y que le sientas por tu hijo mi amor Pero díselo Díselo No nos lo digas Te vas a necesitarle un solecito mi amor Para que no le de el sole en la cara Te vas a necesitar Lo bañé y se acabó Te vas a necesitar Si puedes bien No te estiras No Le digo tú Le digo tú eres más hombre que yo Porque yo una vez estuviera llorando Lo bueno que ya está aquí Estaba para tantito No lo tapa tanto Ya no chunduvo baile y baile Que se había embarazado Habitado Y el calzonudo Ven. Vamos. Acabar acá. Vamos. Acabar con tu mamá. Ahorita que venga, te acomodo todo ahí. Yo fui el que medio ensucié. Es que Brenda se había dejado de recogido. Ey, no te agarres ahí. ¿Qué es eso? Es que queda pipí. Ay. Tus medicinas. Dijerte, a las medicinas no le debe dar el sol. Porque cuando las medicinas le da el sol, se caducan automático así. Con teatinas, botellas y antículos que acumulen agua y miren los que ya no utilices. Agos montaña ya en el pan 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 en el pan. Poco el gaucho. Sí. Una hora. Dice que por el... ¿No la toma ya? No, le dije. No, no, hasta que llegue a la casa. Y le dije. Pero deja, le hablo a tu mamá para que... Le dije yo cuando me hablo a usted. Sí, sí. Dice Marga, mamá dile que venga por él y que lo lleve. Me dijo Marga. Pero le digo Marga, va a que lo descarguen, vaya con él. Digo, no, no. No, y otra. Y para entrar así, y luego lo que le digo a Brenda, le digo. Que salga tu mamá para que te lo entregue y tu madre le digo. No, no, no. Como si yo voy llegando con él. No. Que vea él. Que te quedases internada. Porque te pusiste mala por la que lo tuvieras. Para que luego no ande con que... Ay, mi mamá que... El que sabe. No, pero al rato. Cuando empiece con sus... Ay, mi mamá que... Te agarra la panza roja y yo te agarra la panza roja. Me dice, mija, me dice. A ver si así vas a ser estricto con el niño, así como eras con nosotros. Claro que sí. Dice, a mí ya sabes que yo los chifladitos no los aguanto. ¿Cuánto querido Mendoza o tres? No me voy a querer todo esto de grande lo regaño. De una muchacha muy bonita, de ojos nejos. Me dijo este chino. Y le dices a esta amarga que me eche lonche. Porque si no le va a repercutir el viernes. Le dije, como si fuera el salario. No, no llevo. ¿No llevo a ver? No. Pero allá como quiera... Como quiera este... Le dije, tira, ten. De aquí compras barbacoa a 40 pesos y las tortillas. Y dos cocas. Dijo, con 40 pesos. Llevo con bastante barbacoa y tal. Pues sí, sí. 50 pesos aquí compramos y compramos todo. Tienes que... Falta agua purificada, ¿vale? No, es que amarga me dice que no le debo mucho dar agua de esa. Que le hubiera comprado de la de Gerber. ¿La de bebé? Sí, de bebé. Porque de esa no. Porque con esa se explica. Antes yo le puse arpiche. Tiene agua al vida para dar. ¿Traigo de esa de Gerber? Pues si quieres de esa para que no den el... No más de Inglaterra y no más la activo. Ajá. ¿Qué le dices? Eh, ¿dónde la venden esa? En esta casa. Ay, no sé si se dejan en loco. O la compro mañana. No da mucho dinero, ¿te dan? No. Pero después está padre, los llaves también. Y si no... O mejor esta mañana, si quieres con esa. Con esa. Sí. Con esa de vida. Hasta mañana. Hasta mañana que me paguen a ver qué cobro. Así. Córrele. Córrele. Córrele al baño. Córrele, córrele. Uy. Uy, no va al baño. No va al baño. Uy. Y las reacciones están bañadas. Dejo mal. Dejo mal. Dejo mal. Dejo mal. Dejo mal. Voy a ponerle pausa. No. El besito. El besito. Como ya dijeron que le iba a hacer, que se iba a apoyar a pasar a ella. ¿Y qué, Willy? Pues ha bañado. Y le gusta. No. No.